Bueno, creo que es el sueño mío y de todos los jugadores que hacen parte de este plantel. Dependemos de lo que va a ser el equipo y seguramente que el equipo va a potenciar las individualidades. Ojalá pueda cumplir mi sueño, por eso he luchado durante los últimos tres años. Y creo que este grupo tiene varios jugadores que no han participado en el mundo, así que vamos a dar la vida el martes por lograrlo. ¿Qué le dice usted a los más jóvenes? ¿Usted como líder, a los que están más chiquitos, a los que también tienen ese sueño y vienen detrás? No, es una final. El martes es una final para nosotros. Quizá no es el pase al mundial, es una final para nosotros. Y hay que afrontarlo como tal, saber cada detalle del rival. Y en las finales no hay tutía, no hay margen de error. Hay que conocer al rival y tocar uno de los detalles y saber interpretar lo que pide el partido en su momento.